Yo tengo un amigo Que me da su abrigo A cada momento Él está conmigo Aunque esté dormido Aunque esté despierto Ese gran amigo Si estoy en problemas Me viene a ayudar Se llama Jesús Se llama Jesús Ese gran amigo Incondicional Se llama Jesús Se llama Jesús Ese gran amigo Incondicional Yo tengo un amigo Que es mi gran amigo Siempre me comprende Él anda conmigo De mis enemigos Siempre me defiende Ese gran amigo Si estoy en problemas Dios te excite Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo Ese gran amigo Y yo me defiende